Pues para mí la música es mi vía, mi vía de escape, de contarle cosas a la gente y contarme también cosas a mí misma, porque las cosas que vivo y las cosas que siento muchas veces me cuesta expresarlas o compartirlas con los demás, con amigos, con familia y creo que es el método que yo uso para hablar conmigo misma y saber qué siento. Muchas veces me entero de las cosas que pienso cuando compongo las canciones, es curioso. ¿Mi momento musical más importante? Entrar en la voz es una de las grandes experiencias que me estoy llevando a nivel de vivir mi carrera musical, porque es una gran oportunidad después de haberme dedicado en parte ya a la música y mi primer disco que saqué también fue un gran momento en mi vida y que siempre voy a recordar con mucho cariño. Pues el apoyo a la familia creo que es una de las cosas más importantes y tener gente que te quiere, que te apoya, que te entiende y que sabes que puedes contar con ellos y refugiarte de alguna manera en ellos creo que es necesario. Ya no es importante, es que creo que también es una necesidad que yo por lo menos sí tengo.